El segundo tema después de la política en los chequecitos de Alexandra y la institución de Perlin. Son 110 mil pesos mensuales. 110 mil. Con lo que comen... ¿Por qué no desglosarlo ahora? Porque hablamos brevemente al principio, pero no lo desglosamos bien. Con esos 110 mil pesos comería muchas familias humildes. Son 110 mil pesos de lo grande. Quiero decir que lo dije en un principio y quiero repetir. De mi parte... Son las cuatro. De mi parte, el problema no es ni los 110 ni que cobre. Ok. Sino que lo cobre acostada. Ajá, exacto. Porque es una gente que trabaja. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. Aclárame lo de acostada. A ver, tú acabas de decir ahora mismo que Alexandra Hakut, Hakut, se gana 110 mil pesos acostada. A acostada. Que Mabel desarrolle la idea. Vas a explicar. Paso a explicar. Si tú hablas con cualquiera de los empleados, te van a decir que nunca han visto a Alexandra por la institución. Ah. Vamos a empezar por ahí. Segundo, si usted... Yo me fui lejos. Ella es una persona muy abierta en sus redes sociales. Acostándose, que no es lo mismo que acostada. Bueno, usted lo interpreta como te quiera. Exacto. No diga. O sea, que no... No diga. No diga. Presencialmente no va a I.I.P. Ahora. O sea, si usted lo trabaja... Pues yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo le quería caer arriba a la condesa. Y yo a condesa nunca la criticé porque la condesa se fajaba en el plan. Eso es correcto. Fajaba en el plan. Eso es correcto. Usted se levantaba y te iba a las siete, siete y media, ocho de la mañana. Y la condesa estaba ahí. Y ya la condesa había llegado al plan. Así mismo es. Entonces, a mí me... Ah, ¿qué es con eso? Y yo te dije, ella no está cobrando un cheque, una botella, perdón. Exacto. Ella está trabajando su dinero. Ejerciendo a sí mismo. Entonces, ahí yo no... Pero el hecho de que usted esté desde su casa monitoreando unas redes sociales que probablemente ni se sabe la clave, ahí sí. Ahora, si vemos las últimas cien publicaciones, yo no vi ninguna. Señores. Como un niño pobre. La economía del país no aguanta un sueldo. Así, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir nosotros como ciudadanos apoyando eso. 110 mil pesos es un abuso en un país donde hay tanta miseria. No hay un trabajo que justifique que esa señora se gane esos 110 mil pesos. Está bien. No se le envidia que tú tienes, Yanida. No, es que hay mucha gente pobre pasando hambre. Obandi. Aquí hay mucha gente pasando trabajo. Aquí hay muchos profesionales ganando 20 mil pesos. Hola. Un abuso. Obandi, mi hermano, saludos, ¿cómo estás? ¿Quién anda ahí? Gracias. ¿Quién anda ahí? Oye, tú tienes la mujer más bella. Me encanta el pelotero ahí. El amor de mi vida. Yelida Mejía. ¿Qué? Oye, Yelida, que tú eres el amor de su vida. Yelida pregunta que si tienes dinero o no, porque ella dice que no hay hombre feo, sino pobre. Yo te voy a decir, claro que sí, 100 dólares. ¿Tienes tu feria? Oye, ¿tú crees que yo sería capaz de irme a preguntar por dinero? Mira, ¿dónde tú lo tienes el dinero? Oye. Hola. Saludos muy especiales para la norma encondida de los Fokker. Ay. No me diría que me hace peda. ¿Tú fue que me presentaste, Ríke? Sí. Yo estoy metido. ¿Tú sabes que yo estoy metido? Oye, ¿tú te vas a contar últimamente como que hay una falta de respeto al dinero ya? Sí. ¿Por qué? Oye, un pelotero robándose los cuartos es una sindicatura de exilio de un pueblo. Ay, no, no. Dejame hablar. Dejame hablar. Dejame hablar. Dejame hablar. Dejame hablar. No me le suma la música. Deja que el pueblo se exprese. Continúa. ¿Y de quién que está hablando? Háblate bien. Esto no es el gobierno de la mañana. Y eso es lo de él. Pregúntale que yo soy yo de él que comemos pan con aguacate juntos y no me deja hablar. Háblate bien, cobarde. Oye, es una falta de respeto al dinero. Su esposo tiene dinero. Su suegro tiene dinero. Su papá tiene dinero. Ella tiene dinero. Hasta su hija está faturando ya por Instagram. Y ese abuso. ¿Y de quién que está hablando? No te hagas. No te hagas. ¿Ah, tú dijiste que tú querías el dinero? Ey, 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 ey. Ovan, es una falta de respeto. Hola, otra. Buenas tardes. Hola. Francisco Reyes de este lado para comentar. Ajá. Concuerdo con Yelida Mejía en cuanto a lo que no sé qué busca esta mujer sin estar trabajando ganando todo ese dinero. Porque yo, como joven que soy, actualmente soy graduado de la licenciatura en Comunicación Social. Ajá. Y me he cansado de enviar currículum. Y se me rellaza siempre en todos lados. Entonces, como que no entiendo. Y te seguirás cansando. Tú eres rubio, estás bueno. Y estás operado. Y ponle fotos casi en cuera. Ey, ey, ey. Soy rubio, estoy bueno, pero no pongo caja de fotos. El sueldo de Alexandra. Enrique Crespo le ha escrito. Ahí está. Mira. Ay, me ha escrito. Y se ha hecho lo que sí. El sueldo de Alexandra es una galleta que se le está dando a este pueblo. ¿Cómo es posible que gane más que un profesor? Más que un médico. Usted sabe los profesionales que están por ahí ganando 20 mil pesos. Y ella le restríe en este país que se está metiendo 110 mil pesos. Lo más increíble es que dice profesión e influencer. Me estoy mojando. Déjame entrar. Miren. A propósito de la... Profesor, mire. Eso es una deshonra para el pobre empleado dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo dos interrogantes. Sí. Que no la... Me está explotando. Sí. Yo quiero que me digan, que me digan si Alexandra se sabe el nombre de la doña que es el café allá en la oficina. Esa es una. Es verdad. La segunda. ¿Cómo así? ¿Cómo que se poncha para entrar allá en la oficina? Claro. Para usted gana 110 mil pesos mensuales. Ella tiene que ponchar. Usted tiene que primero ponchar. Ella tiene que ponchar. Conocer a la doña que es el café. Sí. Es verdad. El pana que parquea abajo. Sí. Normal. El vigilante. Tiene que saber... Espérate, espérate, espérate. Es verdad, es verdad. Espérate. Ella conoce al presidente de la república y a berlinesa. Con eso le vas. Pero diablito. Pero diablito. Oh, dali. Dios mío. Y Berlín, ¿no era la esposa de Juanito? Sí, de Juan de los Santos. Y la coñada de César. Cruz Gimini no gana 50 mil pesos aquí. Atención ese profesional que ahora no está conduciendo a su casa, que se levantó hoy a las seis de la mañana y duró cuatro años quemando su pestaña a una universidad. Hagan una huelga. ¿Cómo ustedes se sienten al enterarse... No, no, no. De que esta persona gana 110 mil pesos y ustedes no, que se levantan a las seis de la mañana. A mí me da mucha envidia. A mí me da mucha envidia. Yo quisiera, yo quisiera que ese precedente que se sentó en enero de este año con Raúl Mondesí a propósito de la llamada anterior, continúe. Pero para eso, pobre Raúlito no. Fue acusado de malversar 300 millones de pesos. Y sin embargo... No, no, no se falta. Sin embargo... A mí me encanta la capacidad... Se quedaron pequeños y se quedaron cortos, porque él malversó muchísimo más de ahí. Lo que pasa es que eso fue lo que le pudieron demostrar. A mí me encanta la capacidad que ustedes tienen de cambiar de un tema a otro, así como que... Mi amor, ¿cuál tu oyente que lo puso? ¿Estamos hablando de malversación? No, Dios mío. Lo que pasa es que Obadi como que tiene intereses como un decir, porque así estoy loco. No, no, no. No, yo ni lo conozco, no. No, no, no. Invítalo, invítalo. Yelida está hablando del dinero... Del dinero... Del pueblo. ¿Verdad? Que nos sacan de los impuestos. Tu oyente anterior habló de malversación de fondos y habló incluso del caso del alcalde. Y aquí se está hablando de lo que nos duele. Y tú dices que eso cambia de tema. No, 110 mil. Ustedes saben que Inaipi se encarga prácticamente... De nada. Exacto, pero... ¿Qué Inaipi? Inaipi, la... ¿De qué es esto? Eso, la organización para... Ajá, dependiendo del gobierno que trabaja con los niños de escasos recursos y discapacitados. Entonces, si hay tanta necesidad en República Dominicana y tenemos tantos niños pobres... Cayendo, ¿no? Discapacitados, sin educación, ¿cómo tú le pones su sueldo de 110 mil a alguien que desde su casa no hace nada? Crujiliniano, oye, Crujiliniano... Con esos 110 mil, yo lo meto en el colegio. Aquí hice mucho todo eso. Lo mantengo, le compro ropa y lo saco de la respuesta. No se quita a Trujiliano por Power y por KB, 94.5, hola. 94.7, perdón. Exactamente, ahora que tocaron el tema de los descapacitados. Sí. Ahí publicó un muchacho, creo que fue el Callejón 809, se llama la página. Una muchacha que está en cama y que no tiene una silla rueda que la está moviendo en un coche... Oye, eso. ¿Por qué yo no puedo que 110 le regaló a su pueblo? Oye, eso. Así no podemos. Oye, eso. ¿Eh? Ahí está. Tú sabes quién ha ayudado sin... Claro, se ha beneficiado del gobierno a través de su talento, pero quien se tira a casas con personas de escasos recursos y ayuda, Mozart la palabra. Si quieren opinar, aprovecha ahora, 809-338-1037. Anota el número, 809-338-1037. Y para la gente de Santiago, los amigos del Cibao, anota por KB, 94.7-809-825-9905. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Hermano, hermano, buenas noches. ¡Buenas noches! Bueno, el caso de esa muchacha que gana 110 mil pesos ahí, ella no tiene la culpa. Si ella le ponen 300, está bien. Hay que ver quién fue que le puso ese dinero a ella, porque ella no es la mala, sino es quien de tal... Bueno, pero Mabel acaba de decir que ella es amiga de Berlínese y del presidente. Ya por ahí la coyuntura... Tengo una llamada del Cibao. Saquemos cuentas, dos más dos son cuatro. ¡Hola! Del Cibao me está llamando. Yo estoy haciendo hace mucho, no me apoye, está siempre en cuestería. Y le da, oye, yo tengo de las tres a las mañanas en la calle. Y ahora que voy a llegar a mi casa, y no gano esta cantidad. Y esta mujer, que yo no sé ni de dónde día, yo por qué salió. Vamos a seguir, los ajustadores. Ahí está, ¡hola! Salió de Rumanía, y después se fue para Italia, y después República Dominicana. ¿Quién se fue esta? Sigue marcando, 809-338-1037. 809-338-1037. Y desde Santiago, la gente que me llamó es Santiago. 809-825-9905. Estamos por KB. 94.7 en Santiago. Y Power 103.7 en Santo Domingo. Esto es el Quintatruño. ¡Por la Power! El Quintatruño, como va Camilo. Hola, ¿quién anda ahí? Como Andy Camilo. ¡Ey! Dame la luz. Muchacho, por fin tú al aire. Era justo y necesario, ¿verdad? Claro. Él está vivo, él. Cuéntamelo. Yo espero que tú pongas todo como estaba bien antes. Todo bonito, todo tu segmento. Y éxito, mi hermano. Gracias. Estamos hoy como primer día en temas random. Pero ya luego la cosa va a coger forma. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién anda ahí? Steph Félix. ¿Quién? Steph Félix. ¡Oh, Steph Félix! ¡Pico Lina! ¿Pico Lina? ¿Pero quién? ¿La Morena China? ¿Más bella de este país? Sí. ¡Pico Lina, mía personal! ¡Pero More! Ahí está mi Morena, bella. Yo estoy feliz de escucharla a ustedes. ¡Evena! More, ven por aquí un día. Yo más. Ven por aquí un día, More. Voy a pasar, voy a pasar por allá. Mira, pero ¿y por qué nosotros los influencers no nos dan una jodienda así? Nosotros que estamos haciendo reír a la gente, por lo menos. Mami, Pico Lina, ¿cuántos seguros eres tú tienes? ¡Oh, yo tengo como dos! ¡Olvídalo! ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Qué? ¿Este lo siento? ¡Olvídalo! Y el fracatán. ¡Adiós! ¿Tú sabes qué es lo que más duelo, Bandy? ¿Tú sabes lo que más duelo, Bandy? ¿Qué? Que con esos 110.000 le dice que no le alcanza. ¿Qué? No, ella no dijo eso. No, no, ¿qué dice? Espérate, espérate, espérate. Qué bueno que tú dijiste lo que ella dijo, porque quiero decir algo muy claro. Sí. Más claro que ella, no hay nadie. Ella publicó que esa no es la única institución del Estado donde ella gana 110.000 pesos. ¡Ay, mentira! ¿Hay más? ¿Qué? ¡Ay, no puede ser! ¡Búscalo! ¡Búscalo en su Instagram! ¡Hola! Ella dijo que esa no es la única institución. ¡Va robando! O sea, que son 110.000, un poquito. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Quién anda ahí? Un nuevo oyente. ¿Quién es? Pintín de la Vega. Dímelo a ver qué es lo que hay. Señores, pero oiga acá. Sí. ¿Por qué nos vamos a perder en lo claro? ¿Qué? Si ella está ganando 110.000 pesos. Sí. Y está dando un servicio. Y aquella que gana 100 y 150 y no hace nada. La chula de los políticos. ¡Ey, ey, ey, ey! No, no, también es verdad. También es verdad. Lo que él dice. ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Ella está dando un servicio? ¡Hola! Ella es asesora de comunicaciones. ¿Qué? 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 Él dice que hay chingos. Salud, Giovanni. ¿Te habla Jordan? Dímelo, Jordan. ¡Ey, Jordan! ¿Qué es lo que hay, hermano? ¡Ey! Tranquilo, saludos por ese gran equipo. Gracias por la sintonía. ¿Cómo tú estás? Todo bien, escuchado. ¿Qué? ¿Qué? Eh, qué bueno. Dímelo. ¿Qué? No, 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 no. Pero en su cuenta de Instagram, yo no veo nada de eso. Yo no veo nada de eso. Bueno, en años que ella tiene, en todos los años que ella tiene en este país. Ok. En todos los años que ella tiene en el país, lo único relacionado con política que he visto, con Alexandra, ¿cómo es Haku? Esto es más Haku. Haku, fue un video muy bonito. En conclusión del tema. Permiso, Vandy. Yo lo voy a decir, oíste. Dilo, dilo. Lo único que ella hizo. ¿El qué? Fue bien maquillada y bien peinada, porque es una mujer extremadamente hermosa, desde debajo del aire de su casa, mandó a votar por Gonzalo. Eso yo lo veo. Ay, sí. ¿Y cómo vendó con la niña? Y ahora estando la niña y todo. Mira, yo te voy a decir, Vandy. O sea que con esto, hablando en serio ya. Esto fue lo único que vi. Hablando en serio ya. Con esto se le está mandando un mal mensaje a la juventud dominicana. Me tiene harto ella. Con noticias como esta, es que hay muchos estudiantes, muchos estudiantes desmotivados. Aquí hay gente que dice, ¿para qué voy a estudiar? Si hay personas que no tienen ni la mitad de la preparación, ni se han matado como yo, y están ganando por encima de mí. Señores, estamos haciendo una sociedad. Lo que pasa es que, mira, a mí me están diciendo ahora por aquí, por el History, me están diciendo que por qué no hablamos de Ingrid Jorge, no hablamos de Karina Bonilla, no hablamos de la Condesa, de Charmín Díaz, de Yelix Alora, de Carolina Valenzuela, de Ibericolari. Señores, hay muchas, hay muchas, pero hay una agrupación llamada Meta donde ellas proponían algo. Un movimiento. Un movimiento, exacto. Métame la mano. ¡Hola! Hola, el Morenai de tu lado. Dímelo, Morenai. Todo bien. Hablando un poquito de esa señorita. Dios mío. ¿Es asesora de qué? Explíqueme. Yo no sé. Eso mismo yo me pregunto. Asesora de comunicaciones de Inaipi. Aquí dice... Asesora de comunicaciones, pero... Mira, mira, mira. Aquí dice, Jane Viva SF, dice, entiendo que el sueldo es alto, pero recuerda que lo que es asesoría de redes o comunicación digital, ella sabe porque ella creció la página de Mozar la Para y de Charmín. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Los niños. ¿Quién dijo eso? Los niños. Los niños lo que les ha entendido. Tú lo conozco. Jane Viva, Jane Viva. Dígale, dígale a Jane Viva que yo me encuentro pocos los seguidores que ella tiene. Porque, espérate, pero que yo sepa, él y Inaipi no va a subir sus seguidores mostrando putos, mostrando... Oh, sí, ¿cómo es? Todo eso, ¿ok? Eso es verdad. Biopolímero y vainita. No, espérate. Como se burlan de nosotros, ¿eh? Pero Sergio Calvo... Ni vamos a dar curso de maquillaje para el Inaipi tampoco. Y como se siguen burlando de nosotros. Dime ahora. Dale, dale. Una pequeña pregunta. Ahí, señor. Inaipi no es para... Un niño pobre. Para asunto de niños. La primera infancia. Para la primera infancia, ¿verdad? Sí, sí. Descaso de recursos y discapacitados. ¿Qué tiene que ver un niño? Porque la primera infancia es un bebé, ¿verdad? Sí, sí. Estamos hablando de... ¿Qué tiene que ver con redes sociales? ¿Qué tiene que ver un bebé con una comunicación? Se están burlando de nosotros. Esos niños no tienen Inaipi. No, así no. Se están burlando de nosotros, este pueblo. ¡Hola! ¿Otra llamada? Sí, buena, mi hermano. Ramón Castillo. Dímelo, Ramón Castillo. Mi hermano, te voy a dar un dato muy importante. Dale. ¿Tú sabes por qué Mozart votó a Alessandra MVP? Cuidado, eh. Tiene a uno de un funcionario de ahí, una relación. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Esa especulación lo tuyo ya. ¡Ey! Profesor, pero cambie de tema. ¿Qué me tiene? Mira, mira, espera. Usted no me han dejado. ¡Hola! Espérate, yo voy a decir algo. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Aló! ¡Cállese! 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 Aquí está Mabel Enrique. No, 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 no. Él dijo que iba a hablar con las mujeres que están defendiendo eso. Y las dos que estamos aquí, que yo sepa, estamos en contra de eso. Eso es un abuso. Así que no. ¿Ustedes están en contra de eso, las mujeres? Sí. Las que estamos aquí, por lo menos. Nosotras tres. Quiero decirle algo bien bonito para ustedes. ¡Ajá! ¡Estén envidiosas! ¡Ey! Totalmente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Por eso es que el pueblo está dañado. Yo estoy envidiosa, pero yo no trabajaría. Por eso es que el pueblo está dañado. Porque aquí a nosotros nos meten la mano. Y nosotros los que vivimos de ignorantes. ¿Tú sabías? ¡Ajá! Si fuera que tuviera ese sueldo y lo debarantara con gente que lo necesita de verdad. ¡Ajá! Fueran bien que lo cobre, pero hay gente que necesitan eso. ¡Es verdad! ¡El gobierno! ¡El gobierno! ¡Para que tenga cuenta! ¡Para que sepan! ¡No! ¡Para que sepan! ¡Para que sepan! ¡Obandi! ¡Es que me tienen harto! ¡Usted no tiene que estar lesbiana! ¡Obandi! ¡Me tiene harto! ¡Dame ver! ¡¿Qué? ¡Señores! ¡Tú sabes que es la tele realidad! ¡Es la radio realidad! ¡Ama el favor! ¡Ama el favor! ¡Por favor! ¡Para que Mabel es de la escuela de Iván Ruiz! No, tu abuela. Ay, sí, muy duro. Mira, no, 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 espérate. Iván es muy duro. Espérate, espérate, espérate. Es verdad que ustedes iban a fajar. Una cosa es que la escuela, que sé yo cuánto, no. Ustedes iban a fajar, ¿verdad? Liden. Espérate, ¿cómo así? Explícame bien. Mabel es de la escuela, alumna de Iván Ruiz. Y el mejor momento de hecho de Mediodía es cuando estaba Mabel y Enrique y la sacaron. Yo corroboro contigo, ¿verdad? Tienes razón. Ay, a mí no me sacaron, Enrique. Ellos iban a fajar. No, mi amor, yo me fui. A mí nadie me sacó. Ellos iban a fajar. Él te acosó. Y él lo dijo. Él te acosó como acosó a Maciel, ¿verdad? No, no, no. Ellos iban a fajar. No, lo que pasa es que hay mujeres que son débiles, hay mujeres fuertecitas. Ah, ok. Habemos mujeres que cuando nos miran raros y no nos gusta el hombre, atención, porque se habla. Si no nos gusta el hombre, sabemos levantar la mano a tiempo. Ellos iban a fajar. Tú sabes que los acosadores... Así que no, nada que ver. Los acosadores se excitan cuando la mujer se niega. Te galdiaban gancho entera. Bueno, pues yo no sé de eso, no puedo hablar de eso, porque en realidad a mí nadie me ha acosado. Yo creo que con esta cara de loca que yo pongo cuando... Yo creo que ya... Abandi, suéltame con esa vaina. Háblame del beso. Ya, vamos. Última llamada, hola. Háblame del beso de Topo Point. Ahora. ¿Quién anda ahí? El Cali. Dímelo, Cali. Mira, primeramente, el puesto que ella tiene no soporta ninguna auditoría para tener 110 mil pesos. Primero, ¿qué maestría ella tiene en comunicación? ¿Dónde ella estudió? ¿Qué experiencia ella tiene acerca de eso? Es verdad, ella tiene complicaciones. No tiene ninguna. Incluso ese puesto, tú teniendo la maestría o la preparación adecuada para ello, no llega a 110 mil pesos porque ni siquiera un gerente que ella es... Sicil许. ¿Con quién? Ahí. ¿Qué significa la dirigencia. Hay que olvidaré. ¿Qué significa que nosotros hables.